Por esa Shari yo muero, por ti quemaría todo mi dinero Y si mañana no vuelvo, quiero que sonrían cuando miren al cielo Por esa Shari yo muero, por ti quemaría todo mi dinero Y si mañana no vuelvo, quiero que sonrían cuando miren al cielo Mirando al cielo me fijé solo en esa estrella Como caviar fumo hachís contigo en Marsella Ella mi mami chula, ella no mi doncella Nunca encontraré a otra como ella Antes del dinero, los conciertos y la fama Antes de la ropa cara, coche de alta gama Antes del mo' money, mo' drama Tú estuviste ahí de la noche a la mañana Nunca encontraré una mujer like this Me meto en su habitación y huele a hot cheese So baby, please, I just wanna kiss Yo te quiero a ti, yo no quiero el dollar pill Y si mañana me voy, no quiero que me llore mirando pa'l cielo Y si mañana no estoy, no quiero que derrame lágrimas en el suelo Shari, te quiero Por eso Shari, sin ti me muero Shari, te quiero Por eso Shari, sin ti me muero Fuma hands, bebe geni, come tortellini Yo me la como a ella, suave como Fettuccini Me tiene como un soldado haciendo la mili Como el Truquila, lo hago todo por el tealing Me acaricia la cara mientras conduzco lento Nos miramos y pensamos cómo pasa el tiempo Saca la mano por la ventana del coche Y dice, mientras su pelo se mueve con el viento Otra noche que no duermo Otra noche más que relleno otro cuaderno Ayer te llamé pa' vernos Dime si nos vamos para el cielo o pa'l infierno Por eso Shari, yo muero Por ti quemaría todo mi dinero Y si mañana no vuelvo Quiero que sonrías todo mi dinero Por eso Shari, yo muero Por ti quemaría todo mi dinero Y si mañana no vuelvo Quiero que sonrías cuando miren al cielo